Vamos ahora al tema de Cristina Kirchner y toda la banda de delincuentes. Es verdad, a mí, entre los raros privilegios que me llevo de los 35 años de profesión y los premios que nunca me dieron, pero sí gané, fueron haber estado al aire cuando cayó en las Torres Gemelas, cuando voló la AMIA, que no es un privilegio, pero periodísticamente es un momento histórico que uno se lleva grabado en la piel el tener que comentar en estos momentos. Yo, con la Embajada de Israel me pasó algo rarísimo, porque cuando voló la AMIA, mi hija era muy chiquita María, estaba frente al televisor, me dice, mira papá, volaron la AMIA. Digo, no hija, son imágenes, seguro se cumple algún aniversario de la Embajada de Israel. Y cuando llegué a la redacción de un diario que tenía, me dijeron, sí, voló la AMIA. Y digo, a la puta. Y voló la AMIA. Y se veía a la gente ensangrentada, corriendo, llorando, buscando a sus familiares. Y hasta por un tiempo se minimizó el tema pensando que, ah, pero eran judíos. Porque somos antisemitas. Y somos discriminadores. El mejor ejemplo es el sapo ese de Delía y Esteche, esta manga de hijos de puta, que hoy con mucho placer vi cómo se lo llevaban. Habla de la dictadura de Macri, pero no habla del fachismo de Delía. No habla de la delincuencia de Delía. No habla de los atropellos. Entonces, no creo que haya dictadura, creo que hay justicia. Por ahí no me gusta la justicia toda en el mismo día. Me gusta la justicia más dosificada. Esta gente tenía que haber estado presa hace 15 años, pero los expedientes se durmieron en los tribunales. Era necesario que cambie el gobierno para que se haga justicia. Entonces, vamos a empezar a sospechar de los jueces. Y vamos a empezar a sospechar que si yo le digo a Macri algo, mañana, por la duda y para que no me ausente, me meten en una prisión domiciliaria, ¿no? Que eso también hay que verlo. Pero bien, el hecho de que la justicia no sea justa no exime a estos sinvergüenzas y delincuentes la culpa. Parecía una gracia cuando se... Hola, Yusef, Yusef. Ya fui a la Casa Rosada, Yusef. Y uno decía, no pasa nada. Bueno, ahora pasó. Repito, espero que los jueces no tomen la costumbre, como en la época del proceso militar, de llevarte por las dudas si no tenías documentos por miedo a que te desranjes. Tampoco los extremos. Hoy, escuché a algunos periodistas, estos periodistas que no sabés para dónde apuntan, porque por un lado, están todo el día viniendo a las boludas y fogoneando que vayan en cana, y cuando van en cana, dicen, ¿no será para taparlo del submarino? Bueno, no, no es para taparlo del submarino. Y creo que hay que dividir esto en compartimentos estancos. El gobierno es una cosa, los jueces son otra, y los delincuentes otra. Estos tipos son delincuentes, muchachos. Cristina Kirchner y toda la banda son unos sinvergüenzas. Y bien merecen estar en cana. Yo estoy muy feliz con que se haga justicia, y muy infeliz con las imágenes al mundo. El mundo entero está viendo que 12 años este país estuvo gobernado por lo peor de la caterva de los sinvergüenzas y delincuentes. Eso me pone muy mal cuando nosotros viajemos al mundo y nos vean como aquel país de Sudamérica donde van todos presos cuando terminan de gobernar. El país de los delincuentes, los corruptos y los sinvergüenzas. Realmente, al exterior, es una vergüenza. Pero tenía que pasar tarde o temprano, porque tampoco, ayer yo lo comenté, casualmente, nadie tenía ganas de pagar los impuestos viendo a estos miserables en la calle. Ahora bien, hoy a las 4 de la tarde se esperan marchas, movilizaciones de todos estos payasos que van a tratar de prender fuego a Buenos Aires para que larguen a Mama Baker. Hay que soportarlo, presidente. El 70% de los argentinos lo apoyamos. Y estamos de acuerdo que estos sinvergüenzas, estos delincuentes vayan presos y que vaya presa Cristina Kirchner. Y si es necesario que vayan presos los hijos. Estamos muy contentos de lo que pasó. Pero la marcha la está promoviendo ella para que la defiendan en no ir en cana. La graciosa, la bailarina, las olas y solos, ellos y ellas, la patriotera, la demagoga, tiene que ir presa. Repito, mala noticia ante el mundo, seguimos quedando como una mierda, como quedamos. Yo me acuerdo cuando era chico y veía a la gente de Cipoll, cuando un delincuente se escapaba venía para la Argentina. Cuando tenían que buscar un delincuente, ¿y dónde está? Se refugió en la Argentina. Parece ser que seguimos igual. Falta mucho todavía. Esta es la cresta de la ola. Falta mucho. Todavía faltan los narcotraficantes asociados a ese gobierno. Todavía falta el blanqueo de guita y encontrar la plata que es nuestra y se robaron estos piratas. Hoy por la tarde seguramente va a haber noticias de Scioli. Yo a Bebo le dije hace dos años para ir todo preso y me decía Cristina también, Cristina también. Hace dos años, ¿te acordaban, Belén? Dije, no se salva ni uno. Señor. Tardaron seis meses los veredictos, pero yo ya sabía. Y cuando yo hablé hace dos años en este programa, dije, no quieren meterlo por dólar futuro, que es una boludez. Quieren meterlo por traición a la patria, que son 25 años. Acá tienen lo que dijo Bebo hace dos años para darse cuenta que soy en este momento el mejor informado de todas las radios. El único que siempre dos años antes cantó lo que iba a pasar y pasó. Con eso no es ningún mérito ni merezco un Oscar. Simplemente les digo que esto se venía acunando. Una vez hablé con un kirchnerista de acá de la radio y le dije, van por todo, la justicia se lleva... No, está todo pisado, olvidate. Tenemos a Boico y Frontini, tenemos a la doctora Figueroa de justicia legítima, ya se llevaron las causas, ya las peinaron, lo que no sabían que había backup de todas las causas. Estoy muy contento por la comunidad judía que al fin va a tener justicia y al fin se va a acabar ese eslogan de decir en la AMIA murieron muchos judíos y también muchos argentinos. En la AMIA murieron todos los argentinos que fueron víctimas de estos traidores, sinvergüenzas, hijos de puta que ahora lo están pagando. Ahora a lo mejor como ayer los muertos de Malvinas descansan en paz porque empezaron a llegar los ADN empiezan a descansar en paz los muertos de la AMIA. Y también nosotros vamos a descansar porque hoy ocho ladrones, delincuentes y sinvergüenza menos caminan por la calle en Argentina. Te quería contar que es cierto que vos hace dos años y ahora vamos a hablar del tema este que es fundamental porque hoy a la mañana fue un tsunami que nos sorprendió a todos. Vos sabés que ayer a Zannini en Río... En Río Negro. Sí, allá en el sur, en Río Gallegos, en Río Gallegos lo iban a detener hoy a las siete de la mañana. Pero la policía lo estaba custodiando y cuando vieron que se iba a la una y media de la madrugada dije, lo agarramos la hora. Y lo agarraron por eso a la una y media. Y hoy le tocó a Delía y a Kalil y después apareció lo de Cristina. Yo te soy honesto, yo no creo que la desafueren a Cristina y solamente se habría, yo creo que si hay solamente una condena ya fija, confirmada por todo, y va a pasar mucho tiempo hasta que esto se produzca, yo creo que la desafuera no se lo van a dar. Vos sabés que hay momentos en la vida de la gente, no quiero volver al tema, que uno se tiene que sincerar y ya no te lo he envido nada, está jugado. Hace dos años ¿qué te dijo el boludo que tenés enfrente? Me acuerdo que me decías que van a ir presos y yo te decía ¿estás seguro? No, lo que pasa es que yo no te creía. Yo tampoco. Y es más, me decían en marzo van, en marzo van. En este país decían yo nada. Es más, y algo sospechaba porque ayer empezó a decir ¿qué pasa con los jueces que se hacen los boludos que no pasa nada? ¿Qué cajonearon las causas de nuevo? Ayer lo decía. ¿Y qué? ¿Por qué iban a ir cuando fue lo de dólar futuro? Te dije no, por esto no, esta es la punta del ovillo. ¿Te acuerdas que hablamos de dólar futuro y yo te dije me parece que es una causa que para mí no, no sé. ¿Y qué contestó el boludo? esa no, esa es un punto, sirve para blanqueo, para otra cosa, pero no es esta. Esta es un punto más. Y te dije, traiciona la patria que son 25 años. Traiciona la patria, yo decía que era muy complicada esa y además me acuerdo que en Intratables vinieron varios quineritas a... La votamos todos. ¿Cómo pueden decir que el memorando de Idang era una idea de ella? No, la votamos todos y la votaron todos. Bueno, Esteche es una rata, Esteche es una mierda, Esteche es una mierda, es una basura, tiene cara de rata, es una rata, es una mierda. Bueno, van a ir todos presos, chicos, lamentablemente les tengo que decir, es más, va a ir presa Cristina y Cristina hoy por primera vez vio que le pican las balas cerca y está asustada. ¿Algo va a decir a las 4 y media de la tarde me parece? Va a ringar a los cabezas de termo a que vayan a romper todo. La resistencia, como decía Delía. Ebe de Bonafini acaba de titular que si ella va a presa se incendian el país. ¡Eh, sí, 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 Cristina va a presa! ¡Esta hija de puta! El quilombo que se va a armar, dijo. Vieja del orto, vieja hija de puta, tiene que ir presa a ella. No se va a armar nada. ¿De acuerdo? Están arengando la violencia desde que nació. No se mueren, mueren tanta gente buena. Esa vieja del orto, no se puede morir nunca, pata marrueca, insoportable, desagradable, parece el sapo Pepe. ¿Qué vieja del orto? Bueno, ¿Entonces? No, y entonces te estaba diciendo esto y se me cruzó otra cosa. ¿Cómo serán los calzones de Bonafini? Yo lo que te digo es que no va a pasar nada. Mirá que te puede sorprender y se no usa bomba. ¿Te acuerdas cuando se van a Galpata Medina? Que poco antes de llevar a Galpata Medina él dijo incendio todo y preparaba la bomba Morotov y después se fue llorando. No, acá no hay cojudo. De haber habido cojudo no había dictadura. Pero, igualmente, la vieja arenga, no tiene más fuerza, hay seis boludos alrededor. ¿Te acuerdas cuando decía que había que quemar a la Corte Suprema de Justicia que había que sacarlos a matadas en el trate? Porque tenía miedo y presa, pero se escapó como una rata. Son de la misma cría de Esteche, Esteche, de Elías, son todas de la misma cría de mierda, de gente de gusanos, de gusanos civiles. Yo la verdad es que la imagen de Cristina con las esposas me encantaría. Ustedes recuerden, cierren los ojos un poco y recuerden los 12 años de soberbia donde esta sinvergüenza se cagó en nosotros, bailaba en Uganda, bailaba arriba al balcón, le bailaba a lo negro. Pero cuando nos basurió, ahora se habla de una dictadura de Macri, ¿no? Se dice, la dictadura fue la de ella, donde no pudimos hablar, no pudimos hacer absolutamente nada. Igualmente, yo estoy muy enojado con la justicia argentina, porque cambia el gobierno y cambian los veredictos. No me gustan estos jueces. ¿No será un cambio de época a lo mejor esto? No. Porque nunca hubo una limpieza como esta, ojo. Nunca vi que filar tantos a como Doro Pérez. ¿Sabes qué te da cosa? Pero dentro de cuatro años vas a ver a Macri. Claro. Bueno, si tiene que ir... No, porque mañana, vos fíjate Trump. Trump metió la embajada en Israel, la embajada norteamericana. Los yanquis pueden estar de acuerdo o en desacuerdo, pero si viene mañana otro presidente y no le gustó, la saca. Pero no lo mete preso a Trump. Porque son decisiones de Estado. Entonces, yo en este caso, creo, porque yo no me tenía en cana por lo que se robaron, pero en este caso fue una decisión de Estado. Creo que hay que juzgarla. Está bien, todo lo que vos quieras. Pero no sé si en este caso corresponde que después de tanto tiempo se juzgue a un presidente por los hechos. Se lo puede jugar históricamente, pero no... Porque si no, ningún presidente va a firmar nada. Alfonsín lo podían haber puesto por los derechos humanos. Sí, pero acá en este caso vos te decidís arreglar algo con Irán tapando miles de muertos en la AMIA. De alguna forma... No son miles, son... Bueno, por ciento, por ciento de muertos en la AMIA. ¿Y qué me decís? Y lo que te digo es que hay muertos de por medio... Pero ahí tiene que ir preso Menem. Ahí tiene que ir presa Cristina. Ahí tiene que ir preso todos los que desde la explosión hasta acá estuvieron en el gobierno. Porque evidentemente Menem también mojó con el pacto. Porque nunca se averiguó nada, nunca se supo nada, taparon todo. O sea que el primero que tenía que ir en Cana es Menem. Si no me equivoco. Porque esto pasó durante el gobierno de Menem. Bueno, hicieron un intento de que iba a ir en Cana... Pero nunca se investigó en serio eso. Exactamente. La verdad, francamente, todo el mundo trató de cubrirlo. Y ahí te das cuenta del antisemitismo argentino. Porque eran judíos. Si hubiera sido la embajada francesa la vamos a ir metiendo. A nadie le importó la AMIA. No, a nadie le importó. Hoy es un día de mierda para la gente que tiene que viajar a la capital. Está todo colapsado. Se puede, no se puede. Se pusieron todos de acuerdo hasta los hinchas independientes en ir a romper los huevos a los ediscos. Todo el mundo está ahí, está... Ahora, es increíble el operativo de seguridad que montó el gobierno. Yo nunca lo vi. Creo que es atinado. Creo que es atinado. Yo creo que hay que terminarla con esta costumbre porque desde Perón para acá se ha hecho una costumbre todos los días a marchar a Plaza de Mayo. Todos los días por cualquier cosa. Se tiran un pedo van corriendo a Plaza de Mayo. Entonces, creo que está bien que el gobierno iba a decir, muchachos, está todo bien pero está acá. No jodan más, no rompan más la bola. Quéjense la urna, quéjense donde se tiene que quedar. Pero basta esta costumbre de hacerse notar porque además toda esta gente que vino que además no pasó nada hicieron pelota a Buenos Aires y no arreglaron nada ahí en Puerto Madero. No. No se llegó a ningún acuerdo. Dejaron todo para febrero. Sí, una paja. Eso es una paja. Sí. Así que igualmente el tema es que mudemos la capital. Dejemos toda esta parte del paqueto negro acá en Quilombo y vámonos para otro lado. Puedes tardar dos horas y media, tres horas de hacer el centro. Hoy yo me vine por adentro. Me vine todo por adentro. Hiciste bien. Hice más rápido. Pero no puede ser que todos los días... Ayer el gobierno de la ciudad recibió quichiscientas mil quejas del ciento cuarenta y siete. A las doce de fin. Claro. Depende del cuorum. Igual el... No, gana el gobierno. Pero igual el gobierno de la ciudad está rompiendo todo junto. No podés venir por... Viene por acá adentro, viste, por donde vivo. Sí. Todas las calles rojas. Todo. Todo. Pero también... No podés pasar. La verdad, viste, que me parece una falta de respeto. Lo que han hecho en Palermo, en Dorrego, es una falta de respeto. Sinceramente. Me parece... No hay otra forma de hacerlo. Sí, presentaron resultado del sistema de salud de San Isidro. Sí, señor. Y deben ser óptimos porque tenemos el mejor servicio de salud en San Isidro, el mejor servicio de salud de la Argentina. Y fíjate lo que dice, la tasa de mortalidad infantil fue la más baja en la historia de San Isidro. Sí, un aplauso para el intendente Posse, que realmente es un capo. Es un capo. Sí, es un capo. Acá no nos pagan para decirlo. Yo lo digo como vecino. Sí, sí. Además, yo lo conozco. Lo conozco hace 30 años. A Posse estamos hablando bien y no pone un peso. Y a otro le pone un peso y a López Rossetti y están todos. Bueno, ¿te podés callar hoy? No, no. Bueno, listo. Mirá, ¿sabés que me emociona mucho esa foto? Porque son las enfermeras, los médicos que me atendieron a mí. Realmente ilustres, ilustres, gente maravillosa. Bueno, estaba diciendo que hay que terminarla con esta costumbre de marchar por cualquier cosa. Marchan todos, arman una marcha a 24 horas, se junta el premio Nobel de la Paz, el viejo este de Choto, con Cortiña. Espere, se quiere. Sí, y con los mapuches y se juntan y marchan a Plaza de Mayo. ¿Por qué vienen? Y por la duda venimos. ¿Por qué vienen? Y porque nos vamos, venimos. Ahora la nueva moda es ponerse una camiseta todos iguales. Viste que antes se ponían un delantal ahora barrios de pie y todo, tienen una camiseta y un jean haciendo juego. ¿Vos sabés qué? Están organizados. ¿Quién es el que va adelante? ¿Quién es el que tira los tiros? ¿Quién es el que rompe los vidrios? ¿Quién es el que...? Son delincuentes. Son un grupo de delincuentes. Ahora barrios de petas más organizados de que... Sí, maneja presupuesto. Y toda la guita negra. Chicos, no la de los planes. Vamos a ser claros. Los jeaners se afanaron mucha guita negra. Mucha. Pero mucha. 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 Toda esta movida que hay en la plaza es la guita afanada negro que la están sacando y le pagan el negro a todo negro. Pero olvidate. La gente se cree que esto va por voluntad espontánea. Los únicos que están castigados ahí son gendarmería. Pero con este calor está con esa ropa. Pero todos estos sinvergüenzas que van cobran guita negra de la que se han afanado. Hay contenedores de guita negra para bancar todo este conventillo. Esto es... La verdad de esta editorial es que a veces hay que decir la verdad y no buscarle la vuelta política para quedar bien. Lo que están haciendo desde Cristina Kirchner para toda esta gente Rossi toda esta gente es tratar de que Macri se vaya con un helicóptero. Vos si querés llamar a la protesta social si querés llamar a la voluntad popular si querés llamar a lo que quieras. Lo que están tratando de provocar hace dos años incesantemente incesantemente desesperadamente es un golpe social un golpe de Estado hasta lo han expresado regalando prendedores que eran helicópteros lo han expresado en todo momento. Ellos lo que están soñando yo les voy a decir la patria que sueña Cristina ayer en Crónica que es un canal que como todos sabemos es de Santa María no sé si es de Santa María pero es Proclive a Cristina está bancado con guita de esa en muchos casos había una nota estaba dividida la pantalla en cuatro uno que sabe leer esto porque la gente no sabe leer esto es como cuando Real me puso a mí al lado del pelado Cordera yo que lo sé leer te digo hijo de puta vos me querés me querés igualar entonces el que no sabe leer dice viste qué pasó hoy bueno entonces la maldad la pantalla de vida en cuatro de un lado la plaza del otro lado gendarmería y del otro el balcón de la porota y la porota se asomó y yo qué pasó que estaba haciendo los números a ver cuántas guitas le quedaba para pagar entonces la realidad chicos que el sueño de la porota y de la cría de la porota es que se caiga Macri regresar a un status quo anterior que sería el status quo de de todo el mundo en la calle los mapuches apropiándose de lo que no es de ellos lo de la cámpora en la calle amenazando gente este la la los todos los barras bravas todos estos negros que laburaban para ella golpeando a los periodistas lo que hacían y sacar a los compañeros que le habrán prometido ahí te lo volteamos y ustedes salen en 24 horas esa es la idea fundamental del kirchnerismo el kirchnerismo no está ni por la democracia ni por la patria ni por los pobres ni por los ricos el kirchnerismo está queriendo volver al status quo de la corrupción para poder liberar a los corruptos y volver yo creo que el sueño dorado así como los que hicimos Radio 10 es que un día Daniel Adá compre una radio y lo llame a Oro a Longobardi a Feynman a mí y a hacer Radio 10 el sueño de ellos tener a De Vido en planeamiento tener a Vudú de vicepresidente que vuelvan todos los corruptos a organizar la banda elástica para poder seguir robando y no va a pasar porque también pasó que hubo un cambio de criterio en la gente yo ayer veía las notas de televisión estaban los movileros los compañeros movileros y atrás salían que vuelva Cristina pero vos veías las caras de los que vuelvan Cristina vos veías la pinta de los que vuelvan Cristina que no son ni pobres ni hambreados porque todo está arriba de los 95 kilos parece que van a pelear por el título porque todos están en el mismo peso todos están mujeres y hombres todos están arriba de los 95 kilos entonces todos esos tipos que no son hambreados sino que son manifestantes pagos hay una cámara que vuelva Cristina que vuelva Cristina claro para ellos que vuelva Cristina pero acá está la dicotomía hay un país que se levanta se baña se peina y labura y un país que se levanta no se baña no se peina y se va a la plaza cada vez son menos los de ese país son grupúsculos que entre todos no pueden juntar una cuadra pero el resto del país que son muchos y silenciosos porque esto me hace acordar a las madres de Malvinas y a las madres del submarino en diferencia a la madre y a la familia de los mapuchones la familia de los mapuchones la familia de los montoneros la familia esa familia hacen del conventillo el quilombo y el quilombo social una forma de vida la familia de los héroes de los patriotas de los argentinos de verdad lloran en silencio a sus seres queridos no se hacen la estafa de B. Bonafini con Jock Lender ni andan juntándose con el boludo este de La Paz y la mapuche para marchar por el semayo esa familia lloran a sus seres queridos en silencio estos turros estos sinvergüenzas que no tuvieron ni la delicadeza de hacer un minuto de silencio por los 44 muertos y más lejos que eso estos turros que están en la plaza y que avalaron las pintadas de 44 menos son exactamente el reservorio de un estado fascista y mugriento que no queremos más por eso es tan atractivo ver la televisión estos días porque viendo la televisión estos días estás viendo la cara de los despreciables que llevaron al país a estar como está de los despreciables que aplaudían cuando la porota movía el orto de los despreciables que decían acá tenés los pibes para la liberación esas crías que están en la plaza esas larvas que están en la plaza son los despreciables de una sociedad que quiere laburar que quiere seguir para adelante por supuesto que no estamos con Macri estamos en contra de la suba del combustible de la suba de los peajes de la suba del gas de que nos está volviendo locos con la guita ninguno estamos de acuerdo con Macri es más hasta te diría que a esta altura de la suave no lo queremos pero viendo a la porota en el balcón ayer viendo a los sucios a los delincuentes que se juntan todos en la plaza viendo este reducto de gente mugrienta que va a pedir el helicóptero lo empiezo a querer de nuevo a Mauricio y digo hay que apoyarlo al pibe porque ve un tipo bañado peinado con los dientes lavados laburando en contra de todos estos mugrientos que están al pedo y tienen todo el tiempo del mundo para ir a hacer quilombo a la plaza una forma de sacarlos ofrezcan trabajo no queda uno seguimos con la payasada realmente los diputados son unos buenos ñoquis lo que decís está bien pero la ley es un desastre para los jubilados la ley no debería salir Carlos de Florencio Varela que la discutan en el congreso si no sale la ley dentro de 6 años ningún jubilado cobra más se acaba la guía puedo después con respecto a eso puedo decir algo bueno yo lo que quiero decir es cierto lo que vos acaba de decir Belén con respecto a qué pasó yo digo ¿por qué está quebrado la ANSES? a ver primero te voy a disminuir uno los que están en negro trabajan en negro el 35% de la población que son varios millones dos en la época del kirchnerismo jubilaron a un millón y medio de personas que nunca hicieron aportes por eso está también quebrado tres la reparación histórica que hizo Quintana sin medir que eran 90 mil millones de pesos que no sabían de dónde iban a salir cuatro las jubilaciones de privilegio quinto la plata que se gastaron en fútbol para todos automóvil para todos películas que nadie vio costaron millones de pesos salieron todos de la ANSES seis en la lo que iban a hacer vieron de Marqui que iban a hacer toda una serie de películas y todo lo demás que iban a hacer no sé qué cosa en la isla de Marqui bueno le dijeron a Bozo Bozo traete 300 millones que vamos a empezar nunca empezaron nunca se supone nunca que pasó con 300 millones se nos afanaron muchachos como los 600 millones del tren a Rosario muchachos vayan sumando por favor porque así como todo lo que le nomé no cierra sumale más la que se afanó Cristina máximo debido todo lo que se afanaron en millones y millones de dólares que las tienen encalutadas por ahí en negro sumale como creen que funcione el ANSES querido usted tiene que hacer un milagro claro todo el ANSES el fútbol nomás dale 2.300 millones para que aparezca la porota diciendo voteme a todas y todos bueno que más tenemos bueno hola chicos soy Norberto desde Barcelona Kirchner Donda del Caño y los que están organizando la joda pagarán los autos y los negocios destruidos esta es una pregunta para Bebo la reforma se hacía para no meterle impuestos a las provincias ahora lo del viernes no fue una movida oculta de todos los peronistas para no hacer la reforma y quedarse sin pagar impuestos puede ser Cambiemos no entiende que gran parte de los que lo han votado están acostumbrados a un discurso semanal y a que les expliquen las cosas antes de que queme en Buenos Aires las explicaciones después no las escucha nadie el regreso de los muertos vivos por un lado apareció Donda que era una desaparecida después Pino ya recorrió le faltaba el Real Madrid ya había estado en todos los equipos y apareció el premio Nobel de la Paz el carcamán este inútil que aparece hablando ahora lo desempolvaron y lo muestran de nuevo hablando de Israel que pelotudez hola del otro lado acá en verde no se ve nada ¿no? en verde no veo si no podía ver esto hola estupenda la editorial de hoy los argentinos hace rato que estamos enfermos Aidee de San Fernando saludos a todo el equipo hola babi soy Javier de San Juan con esta editorial el último que apague la luz y hay que seguir adelante saludos 7.047 más fácil ¿cuánta verdad de editorial al boludo le tiene que decir a Feliciano le tiene que decir a Feliciano pero igual se veía bien ahí no se ve nada es verde no sé de qué mierda es esto bueno ¿qué tenemos? hola babi ¿podemos hacer para que los políticos se descuenten 40% y listo? y no tocamos a los jubilados a mí me da mucha gracia con un esfuerzo bárbaro ¿qué esfuerzo es? mío el esfuerzo que me sacan el 50% del sueldo ¿qué pasa eso? ¿no pueden ser sacados de otro lado de los fondos? vos sabés que no no escúchame para hacerlo sencillo claro faltan todos los años 30.000 millones de dólares de dólares yo te hago una pregunta que busquen ¿cuánto gastaron en la auditoría de Trenbal a Rosario? 600 millones de pesos un curro los primeros curros los Kirchner según lo curro como dice Bebo la isla de Marchi chafaron 300 palos ahora hay curros más chicos si quieren investigar ¿por qué no va a la marcha Andrea del Boca a explicarle los 30 millones de pesos que se llevó para grabar 10 minutos de novela que no se hizo nunca y nos afanó la llorona la gorda llorona 30 millones de mangos ¿por qué no vamos al Inca investigamos la cantidad de guita que se le repartió a toda esta cría de turros para hacer la película la mosca que no vuela y todo una hora y media filmando una mosca y se llevaban como dijo como este hombre dijo una película cuesta 20 millones de mangos el Inca ¿sabés los 20 millones de mangos que le dio a estos soretes? a estos de pelo largo ¿viste? de todo sucio que la dan de heavy y son los el futuro de la dirección del cine son todos talislaski ¿sabés la cantidad de millones que le dio a estos roñosos? a todos los mugrientos a los grecos a todos estos roñosos que conchavaron en los medios de comunicación a Navarrete los sobres un divino total a Diego Birs escuchen esto a Diego Birs solo se le sospechaban 80 millones de mangos que había llevado a Venezuela no a Venezuela perdón a Panamá a Diego Birs una mierda un mugre bad information sí justamente a mí a Diego Birs 80 palos ¿cuántos jubilados cobran con 80 millones de mangos? al Gebel del kirchnerismo para que tenga 6, 7, 8 ¿sabés? un allanamiento claro van a buscar a la casa de Cristina cortás una flor y te viene una bolsa con 20 palos escúchame ahí está la guita de los jubilados ¿qué te crees? ahora pregunto ¿por qué no venden los miles de hectáreas la cocinera de Vido? sí por cocinera tenés 10 autos escúchame vayan a buscar a la quinta de Vido ahí a Puerto Panal a la pajarera vayan a buscar la guita ahí véndanle Puerto Panal y compáguenle a los jubilados ¿cómo no se le toca los bienes a todos estos ladrones? las empresas a helicópteros todo lo que tienen que cuando el hijo de Vido Facundo de Vido de Vido le alquiló a ver si nos entendemos le alquiló el teatro ópera cuesta caro sí al inútil del hijo para que haga un recital como al inútil del hijo no lo va a ver ni la familia le contrataron a Jaff para que sea telonero para que la gente vaya a ver a Jaff y tocaba el imbécil este y el imbécil que se creía que era Rod Stewart que no podía pegar dos notas le tuvieron que armar una banda de música y en un momento al productor que es amigo mío a los dos productores el que puso la guita y el otro es mi productor personal le digo hacen falta cien mil pesos más dale cien mil pesos a los muchachos tenía una bolsa completa y sacaban así y la repartían cuando recién sube Cristina Kirchner para que sepan y se compraron todos estos medios incluso los que están acá los esclavos remando iban y le decían ¿cuánto cuesta Idea del Sur? cien millones de dólares comprala ¿cuánto cuesta Canal del Tanto? compralo ¿cuánto querés por esto? compralo había guita ahí está la guita de los jubilados acá también en esta radio acá está la guita se han comprado medios sin saber manejarlo sin poder manejarlo sin tener capacidad para manejarlo han comprado medios por eso ahora nosotros estamos en el desmantelamiento CN23 360 lo pusieron al nabo este que ahora critica a Oliván han hecho mierda ¿a dónde lo viste a Sporky? y a Garfunkel manejando un medio si no tiene la más putidad no sabe elegir ni la mujer Garfunkel entonces viste plata 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 mano la otra atorranta haciendo la B de la victoria cagando a 120 compañeros de CN23 la turra esa parada arriba de un león muerto haciendo la B de la victoria matando a los de la familia si matás un león matás uno de la familia son todos felinos entonces realmente acá está la plata muchachos jubilados no está ahí en el congreso la plata la tienen los que se la robaron desde que subió Néstor y se la afanaron toda y repartieron guita a los boludos a trochimochi hicieron lo que quisieron y los negociaron con armas los negociaron con las fuerzas armadas con el submarino ese y la gente busquen bien todavía la historia no lo juzgó mirá a María Julia y después de 28 años la condenaron antes de morir espero que a la porota no pasen 28 años pero cuando vean la guita que se afanaron muchachos porque nosotros acá lo sabemos cuando vean la fortuna que estos turros el cuervo la roque el imbécil este de Máximo todos estos que van ahora a hablar de las demás porque venimos a la democracia andá pero andá sin vergüenza cara dura andá a buscar el clarín y compré un laburo perdón Babi cuando cortaban las rutas con la 125 ¿cómo hacían los cacerolazos? ¿para qué era? Adriana de Mercedes porque le querían hacer pagar todo al campo le querían sacar todas las retenciones lo mismo que esto pero al campo no, querían aumentar las retenciones al campo porque le faltaba dinero entonces porque al principio los primeros dos, tres años después de la frutal devaluación de Dualde y Remerlicov alcanzaba el dólar estaba recontra alto estaba bárbaro la soja daba muchísimo pero el punto empezaron a gastar así como estamos contando nosotros a lo loco y faltaba plata entonces dijeron ¿a quién le sacamos? vamos a sacarle algo más al campo sale la 125 y allí se produce una división dentro del propio gobierno porque dentro del propio gobierno se manifestó en contra incluso el vicepresidente se manejó en contra no es el presidente el vicepresidente también entonces frente a esto la crisis que se hizo era interna también porque había muchos que dijeron en el gobierno muchachos busquen otra cosa tal es así que a Martín Lustó que era el funcionario en ese momento acordate que en ese momento en un acto público Moreno le hace la señal de que le iba a cortar la cabeza es famosa esa imagen por eso te digo esa 125 también produjo conmoción entonces ¿qué hicieron? le falló Cobo le falló en contra entonces ¿por qué plata fueron? por la nuestra al 50p les aviso una cosa ya empiezan a querer tirar las vallas no hay gendarmería no hay gases lacrimógenos no hay bala de goma y ya están queriendo tirar las vallas son monos ya están queriendo empezar a tirar las vallas yo les bajo las vallas los policías están sin protecciones están tirando cosas ni casco ni nada yo otra vez te digo lo mismo yo lo dejaría entrar en el congreso y que lo quemen ahora yo te digo una cosa la policía va sin casco sin nada es responsabilidad de la jueza ¿no? sí la jueza tiene que hacerse responsable por cada lastimado ¿no? ¿quién es la jueza? ¿tiene el nombre de la jueza? yo lo leí hoy acá a ver dame el nombre de la jueza es responsabilidad de la jueza y es responsabilidad del Estado mandar a la gente esta sin protección ninguno tiene casco le llegan a romper la cabeza a uno ¿quién se hace cargo? a vos para andar en moto te piden casco para ir a cabecear a doquines no a ver ya te digo el nombre de la jueza ¿tiene un casco? es un peligro ¿quién es la jueza? yo creo y no quiero pensar que lo mandaron a propósito para que lo lastimen la jueza en lo contencioso administrativo de la ciudad de Buenos Aires Patricia López Vergara bueno Patricia López Vergara hágase cargo de cada policía herido hágase cargo de cada policía herido les prohibió el uso de armas de fuego no se podrán usar móviles sin identificación y llegando el caso de que los uniformados disparen postas de goma o usen material químico estos no deben tener consecuencias nocivas para los manifestantes bueno señora Vergara hágase cargo la vamos a nombrar todo el mes si les tiene que tener con agüita tirale con un ray el bombero loco le dieron un ray viste espuma la espuma que se tiene carnaval tirale con espuma yo estoy muy feliz que tiren las vallas a ver hasta donde llegan ahora yo lo que quiero saber es lo siguiente no quiero pensar y vos lo dijiste recién no quiero pensar que estén buscando que haya hoy 10 policías graves que lo están buscando para decirle muchachos miren lo que hicieron con la policía ojo yo creo que si mandaron 6 policías a tener las vallas están buscando que maten 6 policías obvio una locura ojo con eso de los dos lados ya quemaron cosas ya armaron y pues si son inadaptados que querés vos vos 10.000 inadaptados los juntás vas a buscar vos estás acá viendo a tu viejo laburar a tu vieja laburar a tus viejos rompen todo la ves ahí a la policía decidí a mi mamá chicos no hay gendarmería no hay carros hidrantes no hay bala de goma no hay mil policías de gendarmería están nada más que 4 tipos sin casco están rompiendo todo